La que hoy pisa en mis pies 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 Y es por esa ambición que nos come y nos hace creer siempre más Naciendo en una misma tierra, no sé muy bien por qué Agravamos sus heridas cuando ya nos dio la vida, su vida Por volver a disfrutar de las aguas y un mar, que se ahoga poco a poco en nuestra enfermedad Por volver a hacer de noche la oscuridad, no sé si ya con la luz cada tiempo apagó la vida de ese lugar Que tal vez, ah, tú la veamos y ni siquiera sentimos respecto a su propia libertad Y ahora por fin llegará el momento de empezar de cero y volver a un momento Y perder un futuro que ya lo ves, que no va a ser Que el llanto que escuchas sale de dentro, que todo se acaba y se pierde el aliento Por esa ambición que nos come y nos hace creer siempre más Por volver a disfrutar de las aguas y un mar, que se ahoga poco a poco en nuestra enfermedad Por volver a hacer de noche la oscuridad, no sé si ya con la luz cada tiempo apagó Por volver a disfrutar de las aguas y un mar, que se ahoga poco a poco en nuestra enfermedad Por volver a hacer de noche la oscuridad, no sé si ya con la luz cada tiempo apagó Por volver a disfrutar de años y un mar, que se ahoga poco a poco en nuestra enfermedad Por volver a hacer de noche la oscuridad, no sé si ya con la luz cada tiempo apagó Por volver a disfrutar de... Gracias.